Bueno amigos, bueno, pues estoy aquí en Chicago, una ciudad donde se percibe un ambiente mucho más visceraz, más salvaje, más urbano, digámoslo así. No es una ciudad tan tranquila como pueda ser San Francisco, ¿no? Tiene unos edificios con mucha más presencia, mucho más don aire, no por su altura, sino por su estilo. Bueno, la influencia negra es muy grande y lo que se percibe es una gran multiculturalidad y una cierta vanguardia en lo que son los movimientos artísticos y musicales de estos lugares. Y aquí estoy donde está toda Marilyn Monroe con los turistas y quería compartirlo un poco con vosotros. Bueno, pues nada chicos, hasta luego.